Hacer el amor con otro, no, 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 es como no hacer nada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en casa. Marta Lidia Quiñones. Mamita. ¿Ya tienes el resultado de los exámenes que te mandé a hacer? Eh, sí, mamita, ya estoy terminando mi carrera, mi segundo semestre en mi carrera de corte y confección. No me refiero a eso, Marta Lidia Quiñones. ¿Estás o no estás embarazada? Mamita, me asustaste. Ah, sí, ¿no? ¿Me asustaste? Y vela, vela como bota el agua. Mírala como bota el agua. Es que está caliente, mamita, perdón, perdón, mamita. Caliente, por caliente es que las premian, así es, su madre, por caliente. A mí, no me engañas. Marta Lidia Quiñones, ¿por qué estás caderona? Porque soy melaldeña, pues. ¡Ay, caderona, ay, caderona! ¡Caderona, vení, vení, vení. Eh, pa, 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 pa. Nada, que, 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 todo es la diosa del ébano, que... Es que tú me asustas, mamá. Mira, Marta Lidia Quiñones, yo no soy tonta, tú estás preñada. ¡Quiero saber quién es el padre de ese hijo! ¡Yo! Al parecer tiempos difíciles se avecinan en la casa de Doña Vecina ¿Será Pedro el padre del hijo de Lidia Caramelo? ¿Será que se olvidaron de pasar primero por una farmacia? ¿Por qué cuando llueve caminamos más rápido si adelante igual está lloviendo? Todo eso lo sabrá en el próximo capítulo de Las Grillas También Lloran